Que tal muchachos, el día de hoy vamos a hacer una presentación rápidamente de esta nueva colección desde el año pasado de los tabs de Digimon como pueden apreciar esta cajita es ventricular, se mueve, correcto acá nos muestra que tiene el sello de Toy Animation y acá tenemos los otros Digimons restantes vamos a la presentación de esta gran colección licenciada de parte de DKB Colecciones y Toy Animation voy a seleccionar un tazo, ese es el de Patamon, evoluciona a Angemon y Magna Angemon miren el diseño, y en la parte posterior, numeración, la empresa y lleva el sello de Toy Animation y en si acaba la colección con 50 diseños y acaba con el Digiband y acá tenemos el checklist que muestra toda la colección limitamente completa en un segundo video la colección de